¡Muy buenas huertoadictos! En el vídeo de hoy quiero enseñarte los que para mí son 5 cultivos esenciales para tener en nuestro huerto urbano, en nuestro jardín o en unas macetas. Por supuesto, en el canal ya hemos hablado de muchos de ellos, como la espinaca, la lechuga, la zanahoria y algunos de estos. Pero en este vídeo voy a enseñarte 5 que no he mencionado antes, pero que son cultivos la verdad que muy gratificantes, productivos y que seguro te van a ser muy muy útiles para cocinar. Como ya sabéis, mi nombre es Javier y esto es Huertoadictos. ¡Empezamos! Seguro que cuando hablamos de cultivos todos pensamos que necesitamos mucho espacio para tenerlos o necesitamos muchas características concretas para poder cultivar cierta hortaliza. Pero el caso es que nada es así, que en realidad pueden ser cultivos muy fáciles y rápidos de cultivar y que veréis que no hay ningún tipo de problema. Además, si tienes poco espacio, muchos de estos cultivos van a sacar muy buena cantidad y vais a ver que son muy productivos. Y el primero de los cultivos que hoy vengo a hablaros es el cultivo de la fresa o de la frutilla. En este caso, si no has tenido nunca ninguna planta de fresa o te lo estás pensando, anímate porque la verdad que es un cultivo que te va a gustar un montón. Es muy productivo, así que vas a conseguir muchísima cantidad de fresas si lo haces bien, que verás que es muy fácil. Y la verdad que es uno de mis favoritos, estoy seguro de que a ti también te gustará. Para garantizar que nuestras fresas salgan bien, sobre todo vamos a tener que prestar mucha atención al suelo, es decir, a la tierra. Esta tierra tiene que estar muy bien abonada, ser rica en materia orgánica y sobre todo ser muy suelta y mullida. Cuando hablamos de que una tierra tiene que ser suelta y mullida, hablamos que tiene que ser muy esponjosa para que drene bastante bien el agua y sobre todo que no sea un impedimento para que las raíces de nuestras plantas y de nuestras hortalizas puedan progresar, puedan expandirse. En el caso de la fresa, tiene muchísimas raíces, es una planta que se desarrolla muchísimo, necesitará al menos unos 40 centímetros de profundidad y si lo quieres poner en una maceta es perfectamente viable porque además se cultivan súper súper bien. Mucha gente lo que hace es colgar sus macetas de fresa y quedan algo así, ¿no? Quedan con las fresas colgando sobre la maceta y la verdad es que dan hasta un punto muy bonito para si tienes una terraza o algún jardín. En cuanto a los riegos, siempre garantízale una tierra bastante húmeda y al menos 12 horas de luz. Cuando hablamos de luz, tampoco hace falta que sea luz del sol directa, es más, es un cultivo que agradece mucho también tener una semisombra debido a que así la evaporación de la humedad de la tierra no es tan rápida y permite absorber mucho mejor los nutrientes. El mejor momento para cultivar y plantar nuestras fresas es hacerlo a principio de primavera o a finales de invierno. Por cierto, puedes ayudar un montón al canal. ¿Y cómo lo puedes hacer? Simplemente suscribiéndote en el botón de aquí abajo y activando la campanita. De esta manera vas a recibir las notificaciones de todos los nuevos vídeos que subamos al canal. También, muy importante, si me quieres ayudar y apoyar, déjame tu like en este vídeo porque así juntos vamos a hacer que cada vez más lleguen nuevos huertoadictos y seamos muchos más. Ahora bien, si quieres tener un cultivo que no te dé dolores de cabeza y que sea súper fácil de cultivar y sobre todo que no requiera de cuidados especiales, el cultivo que estás buscando es el del ajo. El ajo, la verdad, es una planta que se porta muy bien porque apenas nos va a exigir que estemos muy encima de él. Lo único que va a pedirte realmente es un suelo como el que hemos dicho antes, es decir, un suelo muy mullido y que facilite muy bien el drenaje. En este caso, como podéis imaginaros, al ser una planta de raíz, que el suelo drene muy bien el agua es una característica fundamental para que no se nos pudra la raíz del ajo. Una de las cosas más curiosas de este cultivo es que en el canal siempre decimos que hay que abonar, que hay que fertilizar. En el caso del ajo, todo lo contrario, porque vamos a intentar no aportarle excesivos nutrientes. Es más, vamos a procurar ponerle un compost o una tierra que sea muy sencillita para que de esta manera se desarrolle correctamente. Si queremos abonar con algo, lo único que podríamos más o menos aceptar es un poquito de ceniza de leña que, como sabéis, en el canal la hemos recomendado muchísimo. Y te dejo por aquí un vídeo sobre cómo fabricar esa ceniza de leña y sobre cómo abonar con ella. La siguiente hortaliza que puedes tener en tu huerta urbana o también en unas macetas es el apio. Del apio es una hortaliza de la que hemos hablado muy poquito en el canal, pero la verdad es que es muy fácil de tener, sobre todo si la cogemos desde plantines o plantones. Es decir, que compremos ya la plantita pequeñita y germinada. Si lo vas a hacer desde semilla, has de saber que tarda un poquito en germinar, tarda aproximadamente unas tres semanas, es decir, paciencia, y puede ser que alguna de ellas no te salgan correctamente. Por eso yo te recomiendo hacerlo directamente desde pequeñas plantas y además, si tienes poquito espacio, verás que pueden entrarte muchas plantitas de apio. El marco de plantación es de 10 a 15 centímetros entre plantas, es decir, que vas a poder ponerlas bastante juntas. Si tienes una especie de jardinera grandecita o si tienes algún trozo del terreno, vas a poder hacer una hilera con muchas plantas de apio. El apio prefiere suelos, la verdad, que muy, muy nutridos. Es decir, para esto sí os recomiendo abonar con humus de lombriz. Por otro lado, en cuanto a los riegos, esto es una parte muy importante porque siempre vamos a tener que garantizar que el sustrato donde esté el apio esté siempre muy bien húmedo y va a preferir la humedad y la sombra antes que un excesivo calor y una sequía en la tierra. Ahora le toca el turno al puerro, una hortaliza muy interesante. El puerro, la verdad, que es una de esas hortalizas que vamos también a poder cultivar en maceta y en nuestra huerta urbana sin ningún problema. Garantizándoles un recipiente o una maceta de al menos 30 centímetros de profundidad no va a haber ningún problema para que comiencen a desarrollarse y crecer ahí nuestros puerros. Si queremos sembrar el puerro desde semilla, has de saber que es una planta muy fácil para que germine, así que es un método muy, muy recomendable. Si queremos sembrarla, lo ideal es hacerlo a principios de primavera. De esta manera, cuando llega a finales de primavera, vamos a poder trasplantar nuestros plantines o nuestras plantas jóvenes a un recipiente mayor o a un terreno o a un trozo de tierra que dispongamos para nuestra huerta. En cuanto a requerimientos, la verdad es que es una planta bastante básica. Lo único que sí pide en el suelo una buena cantidad de nitrógeno. Esto es muy importante porque, claro, evidentemente, sobre todo, predomina lo verde, predomina las hojas del puerro, que además son muy decorativas si la queremos tener en algún lugar de nuestra terraza. Vamos a poder cosecharla desde finales de otoño a primeros de invierno. En esa época ya vamos a poder cosecharla sin ningún problema. Y me dejo para el final uno de mis cultivos favoritos. Y es hablarte sobre el cultivo de la patata. La patata, aparte de funcionar muy bien en tierra, también la vamos a poder tener en una maceta. La verdad es que en este caso hay muchísimos contenedores muy originales que podemos adquirir, como por ejemplo cosas así, que tienen pequeñas puertecitas para ir extrayendo las patatas y que la planta siga produciendo. Y hay gente incluso que las siembra en neumáticos. Con neumáticos puestos uno encima de otro, haciendo como una especie de torre. La verdad es que la patata es uno de esos cultivos que te va a ser súper divertido tener, porque la verdad es que es muy fácil. Muy interesante sobre todo es abonar muy frecuentemente con estiércol, preferiblemente de animal. De esta manera vamos a asegurarnos de que la patata tiene todos los nutrientes necesarios en la tierra para desarrollarse. Como sabemos, a la hora de plantar nuestra patata, lo ideal es hacerlo desde la simiente o desde la semilla. ¿Cuál es la semilla? La propia patata. Estos taquitos hechos con la patata y con esos brotecitos preparados, vamos a poder sembrarlos en nuestra maceta o en tierra, ideal a finales de mayo y principios de abril. Es una planta, eso sí, que requiere de muchísimo sol. Es decir, vamos a ponerlo en un sitio donde reciba la mayor cantidad de horas directas de sol posible. Aguanta muy bien las temperaturas, así que por esto no os preocupéis, es un cultivo en ese sentido muy sencillo. Y en cuanto al riego, la verdad es que no nos tenemos tampoco que preocupar demasiado. Al ser una planta de raíz, tampoco vamos a encharcar, es decir, garantizar un suelo bien drenado es fundamental. Y antes de irte, como siempre digo, déjame en la caja de comentarios qué tal va tu huerta, si tienes algún problema con algún bichito, alguna plaga, algo que te esté molestando, o cosas que me quieras comentar, la verdad es que estaré encantado de leerte y de ayudarte si lo necesitas. Ahora sí que sí, huertoadictos, como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!